es para que todas lo tengan claro el sábado y domingo 21 a 22 no se duerme verdad no dormimos si siempre nosotros tenemos vamos a tener aulas con colchones y cosas así verdad pero pero digamos que es parte del reto de las 30 horas verdad sí entonces obviamente si quieren dormir pueden dormir tampoco verdad pero para que sepan que ese día en la noche no hay hospedaje ok no hay no hay hotel verdad si los otros días si hay para todas las personas que estén que vengan de lejos y eso pero del sábado al domingo no hay hospedaje sino que hay digamos un aula con colchones donde nos tiramos todos ahí eso es si queremos no sé si tienen preguntas ahí sí si si viven cerca verdad pues o sea el domingo terminamos a las 4 el 22 más o menos verdad a las 4 y pueden ir a su casa y descansar y todo eso y volver a la uah el lunes como a las 11 de la mañana 10 y media montar los stands si viven lejos este ustedes como se llaman van hay un hotel verdad hay un hospedaje que nosotros tenemos reservado para ustedes tanto para del domingo al lunes como del viernes al sábado si es que tienen que venir de lejos eso también para la gente que nos escucha por streaming verdad pues ahí están sus hospedajes ahí verdad todo eso está acondicionado que sí está bien muy bien entonces ahora sí vamos a conversar con caru y con vequete si es tu tiempo caru no hay un personaje que es que se siente que si es que se siente de la gente que la gente que se siente que es la gente que es que la gente que es la gente que es la gente que conozca Good afternoon. How are we on? Hello, testing. Hello, hello, yes, thank you. First and foremost, I would like to say hello to all of you from myself and my colleague and collaborator, Beckett Dunning. And I would like to sincerely offer prayers. Thank you so much for all of those who have been affected by the tragedy. I had not heard about it until I arrived. I had not heard of it until I arrived. I saw the news for two hours and, essentially, it was my heart, to be honest with you, particularly for children, for the elderly and for the older ones. Entonces, cuando hago mis comentarios el día de hoy, también voy a incluir algunas ideas que abordan la preparación para desastres y la respuesta a desastres. Es un verdadero honor y un placer para nosotros estar aquí hoy, la primera hackathon centroamericana de mujeres. Y, definitivamente, tengo que agradecer muchísimo a nuestros anfitriones por la oportunidad de crear una amistad con Centroamérica. Centroamérica es un lugar sorprendente. Su historia, su cultura, su poder, su capacidad intelectual y tecnológico, su valor, su calidez, su espíritu y sus mujeres. Las mujeres siempre han sido una parte muy especial de mi vida. Puede ser, me hicieron el hombre que soy hoy y me siguen haciendo. A mí me bendice conocer el poder, conocer el poder de las mujeres y entender el poder de las mujeres en mi vida. Ahora, a ellas las escucho, de ellas aprendo y por ellas fui amado y sigo siendo amado. En MIT, yo soy un investigador principal y un científico de investigación. Estoy en el laboratorio de medios de la MIT. La calificación mundial de universidades ha calificado a la MIT como la universidad número uno en el mundo por el sexto año consecutivo. También está clasificada como la número uno en 12 de 48 categorías. Estas categorías número uno incluyen arquitectura y ambientes de construcción, lingüística, ciencias de la computación y sistemas de información, ingeniería química, ingeniería civil y estructural, ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería mecánica, ingeniería de manufactura, industrial, química, ciencia de materiales, matemática, física y astronomía y economía. El año pasado, MIT ganó el premio Nobel en economía y este año comparte el premio Nobel en física. También han clasificado a MIT entre las cinco instituciones más importantes en el mundo en otras siete categorías. Número dos en diseño, en ciencias biológicas, número cinco en ciencias de la tierra y marinas, número tres en ciencias ambientales, número dos en contabilidad y finanzas, número cuatro en estudios de administración y negocios, número dos en estadística y investigación operativa. Entonces no es gran sorpresa que MIT haya dado un surgimiento a muchas ideas que básicamente han cambiado el mundo, que incluyen GPS, incluyen Space, el primer juego de computación, Doppler, el radar Doppler, World Wide Web, las hojas de cálculo, las cuchillas de seguridad desechables, la máquina de fax, las tecnologías de reconocimiento de voz y los hologramas de tarjetas de crédito. Y no sorprende tampoco que el ingreso anual bruto de muchas compañías que han derivado de MIT debido a investigación, innovación e inventos actualmente es igual a la cantidad de la economía número diez del mundo. El laboratorio de medios donde yo estoy es un laboratorio de investigación y desarrollo en la MIT, tiene treinta años, es un laboratorio de investigación y desarrollo totalmente dedicado a innovaciones futuras e inventos futuros. Nosotros vemos de lejos el futuro, nosotros buscamos innovaciones e inventos que no existen, GPS, pantallas táctiles, la tinta electrónica, Lego Scratch, procesos de robótica, guitar hero, genética, todo originado en el laboratorio de medios. Yo soy arquitecto, me especializo en innovación en las ciudades y de eso estamos hablando también el día de hoy. Trabajamos con personas a nivel de colegios y en ese espacio tenemos un laboratorio en las oficinas de Google en New York que enseña computación y fabricación, matemática avanzada, ingeniería a estudiantes de colegio. También tenemos un laboratorio que hace lo mismo en el área de la Bahía. También tenemos centros de innovación en instituciones de educación superior. Y un hecho muy interesante para ustedes, en el laboratorio de medios nosotros ofrecemos grados académicos, ofrecemos maestrías, ofrecemos doctorados. Nuestra clase admitida recientemente fuera del 70% mujeres. Y lo que es importante saber de lo que es la admisión en el laboratorio de medios es que si ustedes son aceptados no pagan nada. El hecho es que los estudiantes no se deben ver distraídos ni por dinero, que deberían estar totalmente enfocados en su trabajo. Y estamos muy interesados en crear los líderes de mañana. Y no queremos que tengan que preocuparse de si pueden comprarse una hamburguesa en la noche o no. Una de las instituciones con las que trabaja mi grupo es un instituto superior de mujeres en los Estados Unidos, una institución históricamente de mujeres negras. Esta institución en particular es responsable por el 23% de las mujeres negras en los Estados Unidos que van a este nivel de educación. Y ya hemos lanzado un piloto, un piloto exitoso que enseña acerca de microcontroladores y fabricación en línea. Y también ahora la presidenta de esa asociación nos pidió que les construyéramos el currículum de computación para ellos. También estamos trabajando con varias otras universidades en otros países a donde se nos ha pedido hacer lo mismo. Como se nos ha pedido hacer computación, el currículum de computación y de tecnología desde el día uno hasta la graduación. Personalmente yo estoy trabajando en un proyecto que explora la habitación en la Luna y en Marte. Esos son hábitats de vida. Y otro programa que creo que también valerá para mencionar, dado el hecho de que hay varias instituciones y estudiantes de colegio aquí. Es un programa con el que nos vamos a afiliar por mucho tiempo que se llama Aprender a Enseñar y Enseñar a Aprender, donde va a haber varios estudiantes de secundaria que van a venir todos los sábados a la EMITE. Y a ellos se les van a enseñar lo rudimentario de la tecnología y se les va a enseñar a enseñar. Luego, durante el verano, se les paga para que le den clases a sus compañeros y a personas más jóvenes acerca de la tecnología. Y este programa involucra más o menos a 1.600 personas cada verano. Y una de las notas que vale la pena acerca de este programa en particular, del que nosotros somos anfitriones, es que ha graduado ya sus primeros cuatro PhDs en computación. Son personas que pasaron a través de ese programa. Pero hoy vamos a comenzar nuestra hackathon. Nuestra hackathon es una experiencia en la que ustedes van a imaginar ideas nuevas, ideas mejoradas acerca de los espacios públicos, la movilidad y la gestión de desechos. Puede ser un poco difícil hacer esto, porque pensamos a veces en aquellos amados y aquellos amigos que han sido impactados por esta tormenta reciente, pero por algunos días también pensemos en el futuro. Las hackathons, por lo general, solamente tardan unos días. Es una experiencia donde las personas se reúnen y la innovación y nuevas formas de pensar acerca de las cosas se instan, se alientan. Es una experiencia donde se trabaja en equipos y se piensa en nuevas formas de pensar en lo que pensamos. Ahora, esto es un tipo de mapa de camino acerca del pensamiento. Y es como un mapa de carretera, una guía de cómo pensamos en las cosas en MIT. Lo primero es pensar en nuevas formas de pensar acerca de cómo pensamos sobre lo que estamos pensando. Algunas veces, la lógica no necesariamente es la mejor forma de pensar en algo. Y a menudo, si realmente pensamos en esto, podríamos pensar de manera robótica, tal vez no estemos pensando fuera de la caja, y tal vez podríamos estar pensando de una manera muy, muy, muy tradicional. Entonces, en MIT, nosotros se estimulamos, nosotros creemos que se aprende muchísimo a cometer errores, y también pensamos que se aprende muchísimo en los prototipos rápidos. Entonces, hay que pensar en cómo están pensando acerca de lo que están pensando. Y cuestionenlo. Puede haber, tal vez, una mejor manera de pensar en lo que están pensando. También tenemos esta otra regla, en que nosotros creemos en el desorden constructivo, la alteración constructiva. A ver, si los carros usan llantas, ¿habrá alguna otra forma de hacer un carro que no utilice ruedas, que no utilice llantas? O si los carros tienen conductores, como ustedes han visto recientemente, tal vez los carros no necesitan conductores. Tal vez los carros puedan ser autónomos. Si comenzamos a seguir esta tendencia en particular, vean todas las nuevas tecnologías que están evolucionando como consecuencia de la movilidad autónoma. Entonces, este es un lugar a donde posiblemente podemos liberar la mente y pensar en formas de hacer que las cosas antiguas sean mejores. Antes, una rueda era una piedra redonda y un día alguien pensó, bueno, el hule. Y luego, en otro punto, alguien pensó en las llantas que tienen, acero. Y luego, en otro punto, alguien también pensó en las llantas autoinflables. Cuando Henry Ford inventó el automóvil, su mayor crítica fue, ¿por qué no inventó una mejor carreta para los caballos? Y él creó la idea de las líneas de asamblaje, él avanzó la causa de la producción masiva de los automóviles y esencialmente hizo que algo antiguo fuera mejor. Él pasó de este carretón a un automóvil, llevó la movilidad mucho más allá y excedió muchísimo lo que era el carretón de los caballos. El problema más grande en Chicago, a principios de 1900, era precisamente el excremento de los caballos. Y piensen en todos esos caballos y todos esos carretones, es mucho más fácil llenar un tanque de gasolina que tener que estar limpiando con pala el excremento de los caballos. Bueno, este hackathon es un lugar a donde ustedes pueden pensar completamente acerca de reemplazar completamente lo antiguo con inventos nuevos o con innovaciones. También es a donde ustedes pueden cambiar su perspectiva y ver las cosas de una manera nueva, diferente. Una de las cosas que es como un eslogan en la MIT, es que la perspectiva vale mil puntos de coeficiente intelectual. Entonces, si yo veo esta sala de esta manera, esa es una perspectiva. Pero si yo camino por aquí, por el escenario, tengo una perspectiva diferente. Entonces, si yo estoy viendo un problema de diseño y estoy viéndolo de una forma, tal vez estoy limitándome. ¿Qué es lo que pasa si lo veo a través de una ventana diferente? Lo puedo hacer algo totalmente diferente. ¿Qué pasa si yo voto todo lo que dije o pensaba originalmente y comienzo a ver ese problema desde otra perspectiva? Algunas personas tal vez me dirían, bueno, los carros necesitan llantas. Algunos tal vez me dicen, los carros no necesitan llantas, son perspectivas diferentes. Yo insto a la gente a pensar totalmente fuera de la caja. No se vayan a lo obvio. No se vayan a lo que vieron en televisión. No se vayan solamente con lo que han leído. No se vayan solamente con lo que ya ustedes han visto previamente. Una de las experiencias divertidas en MIT es que algunas veces nosotros permitimos que la ciencia ficción informe la forma en que nosotros pensamos. Si pensamos en la tecnología, hay muchas otras cosas que existen en la actualidad que sonaban como ciencia ficción hace algunos años. La sola idea de un teléfono inteligente. Los teléfonos celulares antes eran tan grandes como ese proyector. Así de grandes. Eran enormes. Eran algunos después del tamaño de un ladrillo, así de grandes y así de pesados. Y había que llevarlos en una bolsa y había que tener una antena que nada más medida como unas tres pulgadas. Pero si vemos los teléfonos celulares ahora, son milagrosos realmente. Tienen el mismo poder que una computadora. Y de hecho, algún día puedan reemplazar la computadora. Tal vez nos dan cantidades excedentes de movilidad. Cuando yo era niño, y no tengo mucho más edad que muchos de ustedes, probablemente somos de la misma edad. Nosotros teníamos líneas donde cinco familias compartían una línea telefónica. Y ustedes tomaban el teléfono, el vecino estaba en el teléfono y usted nada más le decía, ¿cuánto tiempo vamos a empezar en la llamada? Y usted más o menos registraba su tiempo para poder hacer una llamada porque teníamos lo que se llamaba estas líneas compartidas. La idea de las líneas compartidas ahora es algo ridículo. Yo tengo la sospecha de que los teléfonos van a cambiar todavía más, no solamente en términos de su poder, sino que no me sorprendería si en diez años hay implantes telefónicos, donde nada más vamos a tener un botón detrás de la oreja y hablamos. En algún lugar, ¿no? Así es que hablamos de cosas muy, muy grandes. Liberen su mente, liberen su imaginación y sueñen acerca de lo nuevo y lo aparentemente imposible. Ahora sí, tenemos que resolver algunos problemas, pero si se van a un lugar desconocido, un lugar de total imaginación, eso podría ayudarnos a llegar a la solución de problemas a veces muy prácticos. No es que tienen que comenzar aquí para llegar allá, comiencen allá y regresen. Es una forma de pensar, es una forma de pensar de una manera bastante liberada porque nunca sabemos lo que vamos a tener. La penicilina fue un accidente. Ellos no estaban investigando para la penicilina, simplemente fue algo que ocurrió como accidente en un laboratorio. Así es que hagan eso. En términos de formatos posibles de presentación, esto también es algo bastante divertido. Ustedes pueden presentar su trabajo como dibujos, como trabajo de arte. Pueden presentar el trabajo como una presentación en PowerPoint. Pueden hacer un libro de historias digital o uno dibujado a mano. Pueden hacer una presentación gráfica como un afiche, eso lo hacemos mucho. Pueden hacer una presentación de fotografías con textos, pueden hacer un video si tienen el tiempo. Pueden hacer una presentación de realidad virtual o realidad aumentada. Pueden hacer un prototipo de cartón o de plasticina. O pueden presentar su idea de alguna forma que todavía se tiene que imaginar. Proceso de diseño. Las ideas, la idea del proceso es muy importante. Aquí es a donde yo pienso que muchas personas fallan, para ser muy honestos con ustedes. Muchas personas tienen ideas fantásticas. Ideas, las ideas son más fáciles que los procesos. Entonces, cuando yo le digo a la gente, usted debería pensar de la misma manera acerca de su idea y poner la misma creatividad en un diseño del proceso a través del cual ustedes van a dar vida a esa idea. Porque una idea es pura en ese momento de concepción, pero de ahí en adelante es todo compromiso. Entonces, si ustedes no tienen una idea de cómo van a hacer que su idea sea real, cuando llegan a esos puntos donde ustedes tienen que hacer compromisos, no van a tener un contexto muy importante como para la toma de decisiones. Entonces, tenemos que tener un proceso de diseño. Lo primero es que tenemos que comenzar a definir el problema que queremos abordar, el que queremos resolver. Y luego, en el espacio prototípico, ustedes pueden dibujar, pueden escribir, pueden tomar notas, pueden… No sé, pero eso es lo que ustedes hacen en la parte de la investigación, que es precisamente para determinar, bueno, ¿qué es esto que yo voy a generar? ¿Qué es esto que quiero idear? ¿Qué es esto que quiero diseñar? Y luego reflexionan al respecto. Y se preguntan, ¿es esto realmente una buena idea? ¿Es esta la mejor representación de la idea? ¿Tengo las herramientas que necesito? ¿Tengo los recursos que necesito? ¿Tengo el equipo que necesito? ¿Cuáles son las cosas que yo necesito para que esta idea pueda venir a la realidad, hacerse algo vivo? Y aquí lo que hacemos es hacer pruebas. Si no funciona, hacemos dos cosas. O abandonamos el barco, o volvemos a plantear la idea, la rediseñamos. Así es que vamos a hablar acerca del proceso de diseño, muchísimo. Es una herramienta analítica muy, 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 muy poderosa. Y cuando ustedes unen esto a la forma en la que ustedes piensan acerca de lo que están haciendo, una de las cosas que muchas universidades no hacen es que no le enseñan a las personas a pensar. Y les voy a decir, cuando yo estaba en la Escuela de Arquitectura, el profesor más interesante que tuve fue un profesor que me enseñó a pensar. Entonces, pensar de una manera computacional y algorítmica nos permite abordar cualquier tipo de problema en particular que podamos tener, sea en la vida, sea en la tecnología. Pero es un proceso de organización muy, muy importante para enseñarnos cómo poder dar vida a las cosas. Dicho esto, vamos a algunas diapositivas. Al pensar acerca de los tres dominios, nosotros decidimos verlo, bueno, por supuesto, en diferentes terrenos. Lo urbano ciertamente es importante, pero también a nivel de una ciudad, a nivel rural, a nivel costero. Y luego tomamos, o dimos un vistazo rápido al ahora y luego pasamos hacia el futuro. Entonces, espacios públicos, los categorizamos tanto como espacios públicos, como espacios de salud. Son jardines personales, patios, plazas, parques en áreas urbanas, hay mercados grandes, abiertos, hay desfiles en las calles, hay festivales de música que son al aire libre, hay eventos en general, todo esto ocurre en espacios públicos. Ciertamente hay parques, que son aspectos vitales realmente de cualquier tejido urbano, un lugar donde se puede reunir, donde pueden tener un rato de silencio, donde se pueden reunir, donde pueden realizar eventos. Hay parques de juegos y yo, en mi investigación, en algún momento olvidé esta parte. Mi nieto quiere ir al parque todo el tiempo, viven para esto. Y mi nieta va al parque de juegos todos los días. Entonces, hay jardines públicos, que son espacios fabulosos, hay áreas en la calle, áreas que pueden ser muy importantes para la vida, para la identidad, para la ciudad, como un todo, el desarrollo. Hay kioscos en las calles que se pueden convertir en los lugares que ofrecen conveniencia para las personas que viven en la ciudad. Hay hitos históricos que son muy importantes, porque ayudan a definir la cultura, este entretejido cultural de una ciudad. En los pueblos hay jardines personales, hay patios residenciales, hay jardines. De nuevo, hay plazas, hay parques históricos, hay mercados externos, y ahora ya estamos hablando un poco más de escala. La ciudad es más grande, los pueblos más pequeños, pero las mismas cosas son las que entretejen toda esta comunidad. Desfiles, eventos públicos, parques públicos, juegos de niños, kioscos, sitios históricos. Y realmente en algunos casos ya las plazas son muy grandes, jardines personales, áreas públicas, que son interesantes, desfiles, como les dije también en algunas áreas rurales, hay eventos públicos. No sé, creo que esto fue algo embarazoso para esta persona en particular. Hay algunos sitios históricos, y creo que estos sitios históricos en algunas de las áreas rurales son particularmente interesantes, porque comunican otro aspecto de la historia, y esto se hace muy importante en términos simbólicos. También hay parques nacionales, que se convierten en una forma de conservar el verde, las zonas verdes, las áreas verdes, todos conocemos esto. Esa es una experiencia en Costa Rica, pero de nuevo es un aspecto de la naturaleza, de parques naturales, nacionales, en un intento por crear un balance entre lo que es urbano, lo que es más verde, más parques nacionales, ese tipo de escenarios. Son muy importantes para el turismo, por cierto, y para la recreación en general. Y luego llegamos a las áreas costeras, donde la parte ideal en la costa es la playa, pero también hay propiedades personales, mercados públicos, un parque público en la playa, hay vendedores, distribuidores en la playa, y por supuesto las playas dan espacios para relajación, para recreación. Más adelante podemos hablar acerca de esto como una fuente también de la industria, la desalinización puede ser una industria bastante sustancial, algo que podría impulsar la industria. El área costera ofrece ingreso para los pescadores, también para la pesca de subsistencia, la pesca deportiva. Así es que pasamos aquí a movilidad también. Por supuesto, los pies son lo más importante. Ahí es a donde todos comenzamos. Y los hospedadores para el tráfico es algo muy interesante, porque presenta algunos otros desafíos interesantes de diseño cuando pensamos en todo lo que es el entretejido de una ciudad. Es importante tener una experiencia en caminar. Ustedes han escuchado algunas ciudades, que son ciudades para caminantes, como cuando hablan de Boston, que es una gran ciudad para caminar, hablan acerca de San Francisco también como una gran ciudad para caminar. Y creo que eso es un elemento muy importante y una consideración muy importante para las personas que viven en las ciudades. Hay ciertamente bicicletas, y como ustedes saben, las bicicletas son cada vez más complejas. Nosotros diseñamos una bicicleta en uno de mis laboratorios, en MIT, que fue la primera bicicleta en tener un motor eléctrico en la llanta de la bicicleta, en lugar de tener el motor pegado al marco de la bicicleta. Pero todo esto es parte de nuestro interés, en lo que nosotros llamamos movilidad de acuerdo a la demanda. Donde la idea es que una persona que vive fuera de la ciudad puede llevar el transporte hacia la ciudad y en algún punto tomar una bicicleta y de ahí seguir la última milla, por ejemplo. Este último domingo lo que me pareció interesante en China, que estuve ahí ese domingo, es que hay bicicletas en todas partes, y no estoy hablando de bicicletas en la carretera, sino que hay barqueos para bicicletas y resulta que son bicicletas gratuitas para cualquiera que quiera utilizarlas. Pero la idea precisamente que tienen es reducir el tráfico de autos. Pero adivinen qué, todo el mundo quiere un carro. Y las bicicletas simplemente están ahí, en los parqueos, y se ve como un pedazo de mueble que no sirve para nada. Pero bueno, hay servicios de bicicletas. En Boston hay un servicio de bicicletas, alguien que pedalea de esta manera, pero la sección de atrás es para pasajeros que quieren avanzar a una distancia corta y básicamente es en el área del centro de la ciudad de Boston. Ustedes pagan tres dólares y van por diez cuadras. Ciertamente hay scooters, hay motocicletas. A mí me sorprendió el número de motocicletas que vi en el camino acá. Yo veo que las motocicletas son muy activas. Me gustó ver que las personas estaban utilizando sus cascos de seguridad porque eso podría ser muy peligroso. Hay este tipo de servicios, recuerden. ¿Saben cuándo me di cuenta de eso la primera vez? Yo fui a República Dominicana y vi tres personas en un scooter. No lo podía creer. Y creo que el servicio de esos scooters no es una mala idea. Creo que lo que sí es una mala idea es llevar tanta gente. Entonces, obviamente están los autos. El Centro de Sostenibilidad Urbana sabe cómo los autos pueden, con sus emisiones, con lo de la congestión, tener un impacto serio en la calidad de vida y en las ciudades. Hay lugares a donde no se permiten los autos, en el centro de algunas ciudades, para que las ciudades sean más amigables, sean más amigables con los peatones, que sean más aceptadas por los peatones y han prohibido los autos en algunas ciudades, de manera que las personas puedan caminar y que puedan disfrutar el centro de la ciudad y no sentir que los van a atropellar. Obviamente hay servicios de autos. Yo tuve una experiencia de los taxis de Costa Rica en dos ocasiones y estoy aprendiendo que eso es una cultura. Pero estamos viendo cómo podemos manejar esto y ojalá poder ver que él hable español y él sabe cómo contar dinero también, dinero tico. Así es que bueno, estamos aprendiendo un poco, sentimos ya que somos un poco más parte de la experiencia real, realmente estamos experimentando. Ya no somos turistas, ya estamos entre todos. Y hay muchos taxis, a mí realmente me sorprendió. Hay una cantidad enorme de taxis. En Brooklyn, en Nueva York, tienen autos privados, que son como carros que no tienen licencia, simplemente están ahí en la calle. Usualmente son limosinas viejas o carros tipo Lincoln viejos, donde tal vez se siente un poco más inteligente, no interesante, que saltar en la parte de atrás de un taxi. Hay camiones, hay muchos tipos diferentes de camiones. Los camiones cumplen muchas funciones diferentes. Y hay autobuses. Idealmente queremos que todo se mueva hacia el combustible ecológico y la electricidad, pero muchos de ellos siguen siendo diéseles. Hay servicios de autobús, hay trenes, servicios municipales, y puedo ver que hay un futuro también para las ciclovías en muchos lugares diferentes. Las ciudades, los peatones, también andan en bicicletas, en scooters, servicios de scooters o motocicletas, servicios de automóviles, camiones, camionetas, servicios de camiones en diferentes niveles, autobuses, servicios de buses, trenes. Y eso es una preocupación en todas partes, el tráfico, la congestión y las emisiones. Y el Centro para la Sostenibilidad Urbana estaba hablando precisamente del significado de todo esto y de los datos para poder comenzar a programar algunos de los elementos para disminuir la congestión. De nuevo, ecoturismo, caminatas, caballos, otra vez bicicletas, bicicletas en carretera, algunas con motores, otras sin motores. Muchas de las bicicletas eléctricas ahora tienen la probabilidad donde pueden ustedes solamente pedalear o pueden hacer que el motor les ayude en el pedaleo. En algunos lugares todavía utilizan animales como energía o potencia y los escudos a servicios de scooters, servicios de automóviles, camiones, servicios de camiones, autobuses. En algunos lugares se tienen diferentes tipos de congestiones de tráfico. ha habido una invasión de estos geese que llamamos son los gansos, son gansos, gansos que van en grupos enormes y toman su tiempo para cruzar una calle en un área bastante ocupada y es contra la ley que un automóvil golpee uno de estos gansos. les daría una multa bien fuerte por eso. Entonces, otra vez, peatones, nivel costero, particularmente algún tipo de bicicletas en la playa, autos, taxis, este es interesante, este me gusta, este taxi pequeñito, me gusta, se ve como un pequeño taxi de playa, camiones, a ver, en el área costero tenemos los barcos, también los botes y creo que eso es bastante interesante, bastante bonito porque se convierte en un medio de transporte y movilidad para los ríos, para las líneas costeras, se convierte en una fuente de ingresos, pesca comercial, hay servicios de botes para los turistas que quieren andar por el río y ahora esto es gestión de desechos, manejo de desechos, la acumulación personal de la basura es un problema importante, es un problema en todas partes, no solamente un problema en Centroamérica, es un problema en todas partes, la acumulación de basura municipal es un problema también en todas partes, ustedes vienen en Boston donde vivimos y ustedes van a ver basureros municipales que se riegan, la acumulación de la basura comercial se convierte en un problema serio, al llegar aquí nosotros pasamos por diferentes lugares donde vimos bolsas de basura grandes, negras que simplemente estaban ahí como al lado de la calle, la disposición de la basura personal es un problema en muchas partes de Centroamérica, la disposición de basura municipal es un problema, la disposición de basura comercial es un problema, la disposición de desechos humanos también es un problema en partes de Centroamérica, y entonces el reciclaje puede ser un problema también, la basura, la recolección de basura urbana, la basura, la recolección de basura municipal, personal, la acumulación de esa basura, eso es interesante y eso es algo completamente nuevo para mí, que algunas veces las personas en lugar de botar la basura particularmente en la ciudad lo que hacen es enterrarla o quemar esa basura, las plantas de gestión de desechos tienen que ser estimuladas, es un nuevo tipo de conciencia, de concientización, ese tipo de concientización es un tipo de concientización que se está tratando de instaurar en los Estados Unidos porque estamos hablando de algo nuevo, algo diferente, su generación va a problemar y probablemente va a ser esto mejor que mi generación en mi tiempo todo se tiraba a la basura y luego los sitios de procesamiento y disposición de basura fueron surgiendo, los desechos humanos ¿dónde se van? A ver, ¿dónde estamos? Se me perdió la presentación, ahí, la disposición de desechos humanos la infraestructura de esto tiene que construirse constantemente, tiene que avanzarse en esto constantemente porque es bastante difícil, ¿saben lo que es interesante en Boston donde yo vivo, es una ciudad vieja, yo vivo, he vivido en varias ciudades, los tubos, las tuberías, la mayoría de ellas son solamente tuberías de 12 pulgadas, entonces en ciertas partes de la ciudad cuando hay un aguacero muy fuerte, los sistemas sencillamente se llenan y tienen estas compuertas que abren y la parte triste de la historia es que cuando abren esas compuertas, todos los desechos que vienen de la parte de arriba del río, de las comunidades más adineradas se liberan en el río Mystic que es el río de la gente pobre y es un río del que la gente hace su pesca de subsistencia y obviamente lleva enfermedades extraordinarias y el problema más serio es que se da a costas de reemplazar todas las infraestructuras y en muchos muchas de esas tuberías son incluso de madera me lo crean o no eso es un problema muy importante es un problema alrededor del mundo de hecho reciclaje público de nuevo esto es un asunto de conciencia esto tiene que ser un movimiento no es simplemente algo que se va a dar que va a ocurrir automáticamente es algo que tiene que convertirse en un movimiento a donde yo vivo tienen los basureros de reciclaje cuando ustedes ponen los basureros el día que pasa la basura se ponen o se saca un par de recipientes uno de ellos es reciclaje otro es la basura como tal los datos la información podrían hacer más fácil sistemizar la recolección de basura sistematizarla me encanta la idea de tener un recipiente para composte ahora muchas personas en la ciudad tienen este tipo de recipientes para composte y pueden hacer el composto pueden utilizarlo en su propia jardinería o en sus propios sistemas los botaderos tienen que estar posicionados de una manera bastante estratégica porque esto implica mucho territorio imagínense una gran área metropolitana y la gran cantidad de basura que tiene que llevarse a un botadero y ahí dura para siempre no es algo que simplemente desaparece estereofón plástico eso definitivamente ahí dura muchísimos años sigamos entonces en este tema porque quiero llegar a algunas ideas futuristas porque creo que ya esta parte básicamente todos la entienden y saben de qué es con base en nuestra investigación creo que este sería un momento perfecto para tomar un receso porque quiero hablar de cosas futuristas de hecho sí esa es la parte más divertida entonces tomamos un receso ahorita tan pensativo tan pensativo Gracias.